que es la búsqueda bibliográfica y planteamiento del problema, perdón, la pregunta de investigación. Entonces, lo ideal sería que esto se repase o se desarrolle a la par de una redacción, ¿no? No va a servir de mucho, en realidad, que ustedes aprendan las bases, bueno, servirá de algo, sí, pero el verdadero, digamos, la verdadera utilidad que le van a dar a estos conocimientos va a ser cuando ustedes redacten su planteamiento, su justificación. Y eso se desprende, como ustedes saben, de la pregunta de investigación. Entonces, ya sea que tengan una investigación que piensan realizar o una pregunta de investigación tentativa, yo les invito a que hagan el ejercicio de redactar un planteamiento del problema y una justificación a fin de poder dar, o a fin de poder afianzar los conocimientos y las habilidades necesarias para poder, digamos, aprender bien estas partes, ¿no? Siguiente, por favor, Susan. Bueno, ya han visto seguramente lo que es la pregunta de investigación en una clase anterior, me parece. Seguramente en esa clase habrán visto lo que es la herramienta PICO, ¿no? El acrónimo de población, intervención o, en el caso de que fuera un estudio observacional, exposición, comparación y outcome, ¿no? Que en ese caso sería la pregunta PICO. Voy a hacer un ejemplo de pregunta de investigación, ¿no? Para poder desarrollar el tema de ahora. Esto es hipotético, obviamente. Siguiente, por favor. La pregunta de investigación sería la siguiente. ¿Existe asociación entre la prevalencia de gastritis crónica y la residencia a gran altitud en pobladores de 11 establecimientos rurales peruanos durante el año 2020? Bien, para poder desarrollar esta pregunta de investigación, tendría que aislar o detectar, identificar cada componente de mi pregunta de investigación. Siguiente, por favor. En este caso, la población sería, pues, los pobladores de los establecimientos rurales peruanos. Siguiente. La exposición sería, residir a gran altitud. Siguiente. La comparación sería, no residir a gran altitud. Siguiente. Y el outcome sería, pues, la gastritis, ¿no? Entonces, una vez que yo identifico los componentes de mi pregunta de investigación, voy a poder más fácilmente redactar mi planteamiento del problema. Siguiente. En este caso, en esta pregunta de investigación, el problema que yo tengo es la gastritis, ¿no? Lo que yo pienso estudiar o lo que yo quiero resolver es la gastritis a partir de la determinación de un posible factor de riesgo. Bueno, eso ya va a depender más que todo del diseño de estudio que hagamos, ¿no? Si es un estudio longitudinal, transversal, como ya me parece que se ha visto, los diseños. Pero lo que yo más o menos quiero saber al buscar esta asociación es si es que la altura... Siguiente, por favor. Si la altura influye en lo que es la gastritis, ¿no? Entonces, yo lo que quiero, lo que busco es resolver la gastritis a partir de la identificación de un potencial factor de riesgo que podría ser la altura y tomando las medidas necesarias que se puedan tomar a partir de esta exposición, de confirmarse la asociación, poder resolver este problema de gastritis, ¿no? ¿En dónde, en qué lugar, en qué tiempo? Acá, bueno, no está el tiempo, pero... Siguiente, por favor. Está el lugar que es los pobladores de 11 establecimientos rurales peruanos, ¿no? Que podría definir también el tiempo en el año 2020, como estaba en la pregunta, que no lo puse acá, pero es válido también ponerlo, que está en la pregunta. Y bueno, entonces, esos componentes son necesarios identificarlos para poder redactar el planteamiento del problema. Siguiente, por favor, Susan. ¿Qué es el planteamiento del problema? Son las premisas que preceden a la formulación del problema. ¿Qué es la formulación del problema? Es la pregunta. ¿No? La pregunta de investigación es la formulación del problema. Entonces, el planteamiento del problema es una serie de argumentos en orden lógico que me permitan detectar o que permitan al lector presentar adecuadamente el vacío del conocimiento que nosotros pretendemos llenar. Si nosotros nos hicimos una pregunta de investigación es porque ya hemos buscado información en las bibliotecas, etcétera, y no hemos encontrado una respuesta. Por lo tanto, la única respuesta posible sería obtenida a partir de una investigación, ¿no? Una investigación primaria. Eso significa que hay un vacío en el conocimiento, ¿no? Nuestra pregunta, para que pueda ser viable como pregunta de investigación, debe ser una pregunta no respondida. Entonces, si no es una pregunta respondida que nosotros vamos a responder con nuestra investigación es porque hay un vacío en el conocimiento. Entonces, el planteamiento del problema va dirigido en evidenciar ese vacío en el conocimiento de forma lógica, ¿no? De lo general a lo específico, que permita al lector darse cuenta, de un panorama general, darse cuenta qué es lo que falta conocer y a partir de ahí formular nuestra pregunta de investigación. Siguiente, por favor. Bien. Hay muchos pasos, en realidad, ustedes habrán escuchado seguramente del método del embudo. Hay muchas posibles argumentos para poder llegar a formular nuestra pregunta. Yo lo traté de resumir más o menos en estos cuatro principales, ¿no? Perdón, esta parte es sobre lo que es, perdón, escúpenme, esto es lo que es, digamos, los elementos necesarios para yo poder, digamos, desarrollar más fácilmente mi pregunta de investigación, mi planteamiento del problema, ¿no? Que es la familiaridad con el tema. Obviamente, si yo quiero desarrollar un tema de investigación, un planteamiento del problema, tengo que leer. Eso es muy importante. Obviamente, no voy a poder construir un buen planteamiento del problema, no voy a poder construir en realidad nada con respecto a mi protocolo, si es que yo no he hecho una buena lectura del tema, si yo no he leído del tema apropiadamente. De lo complejo que sea la idea, eso depende también de qué tan familiarizado yo esté con el tema. Si es que hay o no hay antecedentes, eso también, si no hay mucho que se ha estudiado, ahí el planteamiento no va a ser tan cargado porque no hay mucho que argumentar, ¿no? Y el desempeño y las habilidades de los investigadores, que yo asumo, pues, que todos ustedes lo tienen al máximo, ¿no? Ahora sí, siguiente. Bueno, acá, como decía Akov, un problema bien planteado está parcialmente resuelto. El problema de muchas investigaciones es que a veces no parten de un problema bien planteado. Y si no se sabe muy bien lo que se busca, como decía ese dicho, pues no se entiende lo que se encuentra. No vamos a poder solucionar ningún problema si es que no hemos observado bien el problema primero, ¿no? Entonces, el planteamiento del problema es parte fundamental de la investigación porque justamente nos ayuda ya, desde su propio planteamiento, a ser resuelto. Y bueno, lo que nos corresponde ahí, con respecto a eso, es delimitar el problema. Estos son los cuatro pasos que les mencionaba, ¿no? Que son ubicar el tema en tiempo y espacio, ¿no? Sobre todo en esta parte, dar a conocer la relevancia del problema. Luego, el siguiente paso sería dar a conocer lo que se sabe del problema, Es decir, los aspectos que han sido abordados sobre este tema de investigación que vamos a desarrollar para después enfocarnos en presentar lo que no se sabe. Es decir, todos los problemas, bueno, no todos, sino los problemas de investigación que no han sido resueltos o abordados todavía y que están relacionados con lo que yo quiero resolver. Justamente este es el punto en el que damos a conocer el vacío en el conocimiento que les mencionaba que va a generar, consecuentemente, el punto más chiquito, que es la pregunta de investigación, ¿no? Que está destinada, orientada a resolver ese vacío en el conocimiento que nosotros hemos evidenciado de manera lógica, de manera secuencial y lógica al momento de plantear nuestro problema de investigación. Esto es importante, lo he puesto así en forma de pirámide porque esto va de lo general a lo específico. Es decir, partimos de una revisión, de una presentación, de un panorama general del problema, ¿no? De qué se trata este problema, cómo está ubicado, cómo se distribuye, cuál es su relevancia, cuál es su impacto, sobre todo eso es importante poner al comienzo, ¿no? Cuál es el impacto, cuál es la relevancia de este problema. Si es un tema muy poco conocido o del que no se sabe mucho, es válido también poner una pequeña definición, ¿no? Si es un tema nuevo, o es un tema que, o es un, o una enfermedad muy poco conocida, ¿no? De repente no es tan nuevo, pero es muy poco conocido, la mayoría de profesionales de la salud que van a leer nuestro proyecto no lo conocen bien, entonces ahí habría que definir, ¿no? Si es un tema ya muy conocido, de repente podemos pasar a presentarlo en tiempo y espacio, es decir, y dar la relevancia del problema, ¿no? Y así vamos, a partir de dar la relevancia del problema, vamos a ver luego lo que se sabe del tema, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a ver este factor asociado a gastritis, que sería la altura, tendría que hablar de repente un poco de cuáles son los factores o los determinantes que ya se saben que pueden causar gastritis. De repente por ahí el uso de alcohol, exceso, este, la infección por delicodacter pylori, el uso de, este, AINES quizás, ¿no? Todos los otros factores, todos los temas que ya se han abordado y que ya se saben. Para que después yo pase a hablar de lo que no se sabe, que sería, este, esto de altura, ¿no? Se sabe que de repente la altura por ahí está relacionada a un estudio en otra población que tiene una fisiología diferente a la población de altura de nuestro país, que es andina, ¿no? Y en población de altura hay quizás en el Tíbet, que tienen otra fisiología, ¿no? Por lo tanto no tiene por qué ser igual acá, etcétera, ¿no? O sea, ahí dejamos un vacío, por lo tanto nosotros planteamos la siguiente pregunta de investigación, que es cuál será la asociación, ¿no? Si existe o no existe asociación. Siguiente. Bien, en lo que es planteamiento del problema, en la parte de ubicar el tema en tiempo y espacio, como les mencioné, hay que hablar sobre la relevancia que tiene el problema y enfocarlo de forma secuencial, ¿no? Primero a nivel mundial, luego a nivel regional y luego a nivel local. Si es una, este, si es un tema muy poco conocido, muy nuevo, chicos, discúlpenme unos dos minutitos, unos dos minutitos, discúlpenme. Gracias. Gracias. Aló, chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, todo. Ya, continuamos. Como les mencionaba, este, si es que es un tema poco conocido, podemos empezar dando una pequeña definición del problema para presentarlo. Por ejemplo, hay temas que no se saben mucho, son temas un poco especializados, quizás si la audiencia es quizás un médico general, ¿no? Que no tienen por qué conocer temas muy específicos de alguna rama, podemos definirlo, ¿no? Luego, en lo que se sabe del tema, presentamos los aspectos conocidos, ¿no? Como les mencionaba, factores de riesgo, dependiendo de nuestro tema de investigación, ¿no? Nuestra pregunta. Si nuestra pregunta va, por ejemplo, es un descriptivo para conocer la incidencia, por ejemplo, de, este, no sé, pues, la incidencia de COVID en una población, este, en una población, este, ¿cómo se llama? De nativos, por ejemplo, ¿no? De una población nativa, tendríamos que hablar un poco de la incidencia en zonas urbanas cercanas, en zonas nativas, este, cercanas, etcétera, ¿no? Lo que se sepa del tema, para luego pasar a lo que es lo que no se sabe, que es presentar el vacío, es decir, se sabe que la incidencia en estas poblaciones es así, asá, pero en esta población en específico, que tiene estas características en específico, no se sabe cuál es, ¿no? Y justamente ahí es que nosotros planteamos nuestra pregunta de investigación. Ese es el punto clave, quizás, ¿no? Dar a entender, dejar bien claro, qué es lo que no se sabe, para que nosotros, al momento de plantear la pregunta, se vea una coherencia entre el planteamiento del problema y la pregunta de investigación que se está planteando. Siguiente, por favor. Ya, por ejemplo, para hacer este, vamos a hacer como una especie de ensayo, de hacer un planteamiento del problema para esta pregunta de investigación, ¿no? A ver, siguiente, por favor. Ya, por ejemplo, lo que es ubicar el tema en tiempo y espacio, ¿no? Estar a conocer la relevancia del problema. Vamos de lo general a lo específico, ¿no? Por ejemplo, hablamos primero de la gastritis, que es una enfermedad, una de las enfermedades más comunes en seres humanos, más de la mitad de la población lo tiene, afecta a cientos de millones de personas, ¿no? Y es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo. Estoy hablando aquí un poco de la gastritis en general, dar a conocer, digamos, su impacto, cuántas personas sufren de gastritis, que es una de las principales causas de morbilidad en todo el mundo. O sea, estoy dando a entender que es importante. Y empiezo hablando, perdón por el gallo, empiezo hablando de todo el mundo, ¿no? Acá yo me pasé de frente a Perú, pero tranquilamente podría haber hecho un enlace, un puente hablando de la región, ¿no? En regiones como Latinoamérica, es de tanto, este... Y luego pasamos a hablar del Perú, En Perú están todas las personas, por ejemplo, aquí estamos hablando, en el Perú es una de las principales causas de consulta médica, ¿no? Por ahí sí puedo sacar, en el Perú es, este... Una de las primeras causas de... De años de vida perdidos por discapacidad, es una de las primeras causas de, este... Morbilidad, de hospitalización, cualquier dato que me dé, digamos, la relevancia del tema, ¿no? Un poco, eso es lo que es la primera parte. Ahora, yo lo estoy haciendo resumido, si ustedes desean, dependiendo obviamente de los requerimientos del... De quien le pida su proyecto de investigación, se puede argumentar más o menos, ¿no? Tampoco es bueno llenar de datos mucho esta parte, porque ya van a tener un marco teórico seguramente, en el que se les va a pedir alguna cosa relacionada al tema, ¿no? Más que todo es presentar y dar a entender la relevancia del tema. Si con esas palabras, digamos, esta cantidad de palabras que pueden ser 100, 150 palabras basta, es suficiente, ¿no? Tampoco hay que florear por gusto. Siguiente, por favor. Luego es lo que sí se sabe del tema, ¿no? Una vez que ya presenté el tema, que es gastritis, yo voy a hablar de lo que es, qué es lo que se sabe, siguiendo una secuencia lógica. Por ejemplo, como yo voy a ver un determinante, o quiero ver si es que la altura es un determinante de gastritis, puedo hablar de los otros determinantes, como acá menciono, que la infección por helicóptero pylori es el principal determinante, ¿no? Y se ha visto que esta infección por helicóptero pylori es prevalente en niveles socioeconómicos bajos y en población que vive a gran altura. Ahora, en población a gran altura también hay otros problemas gastrointestinales, ¿no? Como dispepsia, náuseas o vómitos, y la disminución de la funcionalidad gastrointestinal. Ustedes seguramente han escuchado lo del mal de altura. El mal de altura, una de las características, pues, del mal de altura, que es causado por la hipoxia, ¿no? Que a una exposición brusca, altura, pero sin previa aclimatación. Uno de los síntomas, además de los problemas respiratorios, de los problemas, este, cefaleas, de los problemas hematológicos, también son los problemas gastrointestinales. Entonces, este, si hay, o sea, se sabe que hay un efecto, ¿no? Se sabe, esto se está, esto lo estoy poniendo porque se sabe que hay un efecto de las condiciones de altura sobre el sistema gastrointestinal. Esto es lo que se sabe, ¿no? Y también se sabe que la infección por el licuator pylori suele ser más prevalente en población de altura, ¿no? Y siendo el licuator pylori indeterminante de la gastritis, ahí estoy, digamos, dejando, dando a entender, este, lo que ya más o menos se sabe para yo poder pasar a exponer lo que no se sabe, que es lo siguiente. Por favor, Susana. Bueno, y lo que no se sabe es que va, y es importante esta parte que lo, este, también hagamos secuencialmente de una, de un orden lógico, en el que vayamos del vacío conocimiento hasta enfocar el vacío que nosotros vamos a llenar con nuestra pregunta de investigación, ¿no? Acá, por ejemplo, mencionamos, pues, que no está claro por qué, este, hay afección del sistema gastrointestinal en población de altura, ¿no? se propone que puede ser la mayor producción del ácido clorhídrico. De ser así, que esto no está muy claro, pero de ser así, entonces, este, las poblaciones de mayor altura, por tener una mayor producción de ácido clorhídrico, por una estimulación vagal, producida por la hipoxia crónica, tendrían, este, un mayor, un mayor daño en la mucosa gástrica, ¿no? Por mayor producción de ácido. Este mayor daño en la glucosa gástrica, siendo crónico, podría generar una inflamación crónica, que es la gastritis, pues, una inflamación crónica de la mucosa gástrica, que sería la gastritis. Sin embargo, este, no hay ningún estudio que haya evaluado todavía esta, esta relación, ¿no? La mayoría de estudios realizados sobre el tema no han sido hechos en población andina, peruana, sino más bien en población extranjera, por lo tanto, y población extranjera me refiero, o sea, población que vive en altura, en nuestro, en el mundo son pocas, ¿no? En la población andina, en el Tíbet, y por ahí, de repente, en Etiopía, pero no hay mucha población que viva a gran altura, a gran altura, o sea, más de 2.500 metros sobre el mar, 3.000. Por lo tanto, este, ahí dejamos el vacío en el conocimiento, pues, ¿no? ¿Habrá o no habrá relación de la altura con la gastritis? O sea, se sabe que hay relación de la altura con el helicóptero pylori, pero eso puede ser una relación ecológica, no necesariamente causal, se sabe que hay, este, que hay trastornos gastrointestinales por, de la gente que vive a gran altura, pero no se sabe por qué, y no se sabe, en población peruana, si es que esta relación, este, existe o no, ¿no? O sea, no, lo anterior nos podría dar a entender que sí, pero no hay ningún estudio que lo confirme, y es justamente ahí donde entra, siguiente, por favor, nuestra pregunta de investigación, ¿no? ¿Existe asociación entre la prevalencia de gastritis electrónica y residencia a gran altura en poblaciones, tal, 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 ¿no? Esa sería nuestra pregunta general, que sería, digamos, el, el culmen de la argumentación que hemos hecho, ¿no? La argumentación lógica que, como han visto, hay muchas formas de poderla llevar, ¿no? O sea, podemos irnos por un lado, de argumentar a partir desde el punto de vista, este, del mecanismo, podemos argumentar desde el punto de vista, este, epidemiológico, ¿no? Pero la cosa es que nosotros debemos una secuencia lógica para llegar al planteamiento del problema. Y los problemas, como van a ver, no sé si han hecho ya la clase de objetivos, hipótesis, este, pueden ser generales y específicos. El problema específico es el que, eh, se tiene que cumplir para que se pueda cumplir el problema general, ¿no? Es el, los pasos secuenciales para lograr el objetivo general. Para yo poder establecer esta asociación, tendría que conocer primero la prevalencia de gastritis en general, para después conocer la prevalencia de gastritis a los diversos pisos altitudinales, en este caso lo resumí solamente, y también las características generales. En este caso solamente puse eso, las características generales de la población y la prevalencia de gastritis, ¿no? Esa es una forma de poder, digamos, este, desmenuzar el objetivo general, o perdón, la pregunta general en las preguntas específicas. Hay otra forma es que si mi, uno de mis, este, de mis variables, de mi, de mi pregunta general, tiene varias dimensiones, por ejemplo, la gran altura puede ser, este, mediana altura, gran altura, este, extrema gran altura, podría tener mis preguntas específicas con cada una de las dimensiones, La asociación entre gastritis y mediana altura, gastritis y gran altura, gastritis y extrema gran altura, etcétera. Bien, siguiente. Ahora vamos a ver un poco lo que es la justificación. No sé si hasta este punto alguien tiene alguna duda, o alguna consulta. Creo que todavía no. ande. Bien. Entonces pasamos a lo que es la justificación. La justificación responde a dos preguntas concretas. ¿Por qué y para qué hago la investigación? El por qué se refiere a por qué es importante realizarla, ¿no? ¿Por qué estoy escogiendo el tema que estoy escogiendo? ¿Por qué lo estoy haciendo en la población que la estoy haciendo? ¿Por qué estoy usando la metodología que estoy usando? Acá podríamos irnos al por qué de todo, ¿no? ¿Por qué estoy usando el instrumento que estoy usando? ¿Por qué en el momento que lo estoy haciendo? ¿Por qué no espero para hacerlo después? ¿Por qué no lo hice antes? O sea, ustedes tranquilamente pueden justificar su estudio respondiendo el por qué de todas las cosas que se les pueda presentar. Y lo otro importante a responder también es el para qué. O sea, ¿qué utilidad van a tener los resultados que voy a obtener? ¿Y qué población o quiénes se van a beneficiar y cómo? ¿No? Esto, siguiente por favor. ¿Aló? ¿Aló? Esto está orientado, como dice aquí el estrella, a demostrar que el estudio es necesario e importante. Ahora, no siempre es necesario e importante para la misma auditoria. Por ejemplo, si yo estoy haciendo este problema de gastritis y altura, para un gastroenterólogo le va a parecer importante probablemente, pero a un ginecólogo quizás no tanto, ¿no? No porque, este, no, no porque no, no, no sea importante para él, sino porque no es su campo de acción, no es algo, no es un conocimiento, este, los resultados que vayan a obtener no van a ser, digamos, de su utilidad porque él no ve mucho esos problemas, a lo mucho alguna gestante con gastritis, por ahí, qué sé yo, pero no él no maneja esta enfermedad, entonces no es tan importante para él, ¿no? Entonces, es importante que nosotros establezcamos qué argumentos vamos a usar, dependiendo de a quién vamos a justificar. Siempre, todos los proyectos que hacemos están dirigidos hacia alguien o algo cuando los revisan, ¿no? Por ejemplo, este, si buscamos una, una subvención o algo, tenemos que justificar el estudio, de manera que los objetivos de esta empresa que hace la subvención, estén alineados con la relevancia o con los argumentos que nosotros vamos a dar en la justificación, o si es, este, para una tesis, para una sustentación de tesis, tiene que ser lo que el asesor y los jurados consideren relevante, ¿no? O si es para obtener, este, un comité de ética, igual, ¿no? O sea, ellos también ven la validez interna, ven que los, la población se pueda beneficiar del estudio, y entonces hay que argumentar eso. Siguiente, por favor. Bien, los puntos importantes a tener en cuenta en lo que es la justificación, tienen que ver con lo que es la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico, y la utilidad metodológica. Como les digo, no es que tengamos que responder todas las preguntas que se presenten aquí, ¿no? Siguiente, por favor, Susan. Hay que responder principalmente a las que están relacionadas con el interés de la persona que va a evaluar nuestro proyecto, ¿no? En lo que es relevancia, ¿no? Perdón, conveniencia, hay que ver más bien, hay que tratar de exponer por qué o para qué va a servir la investigación, por qué es conveniente hacerlo, ¿no? Si conviene o no conviene hacerlo, y si conviene hacerlo, que obviamente conviene porque si lo vamos a plantear es porque consideramos que conviene, hay que explicar por qué nos conviene hacerlo, por qué conviene hacer la investigación antes de no hacerla. en lo que es relevancia social, en lo que es relevancia social, ahí quizás es uno de los puntos en los que es una de las herramientas para justificar más el trabajo, porque justamente se va a la parte de beneficiar a la población, que es lo que nosotros buscamos al hacer la investigación, ¿no? Cuando nosotros investigamos, no investigamos porque tenemos curiosidad de algo, ¿no? Esa curiosidad que es válida y es loable incluso porque es lo que mueve la ciencia, tiene que estar orientada en el beneficio de la población. Si nosotros vamos a investigar un problema que va a ser por mera curiosidad nuestra y no tiene ninguna posibilidad de impactar en la vida de las personas, quizás mejor haya que buscar una forma de hacer una investigación que sí tenga un beneficio en las personas, ¿no? Esta parte es fundamental, es muy importante para que nosotros justifiquemos un trabajo, ¿no? La relevancia social, qué población se va a beneficiar, cuántos, no sé, costos en atención, cuántos costos en productividad de la persona se van a poder ahorrar, etcétera, ¿no? Luego, lo que son las implicancias prácticas. No todos los estudios tienen esto, ¿no? Que es que a partir de los resultados que yo obtengo, ¿qué recomendaciones o qué decisiones se pueden tomar, ¿no? Directamente a partir de estos resultados, ¿qué cosas se puede hacer? Hay algunos estudios que son, por ejemplo, estudios preclínicos o estudios, este, incílico que le llaman, ¿no? Que son screenings, mediante sistemas bioinformáticos sobre el potencial farmacológico de alguna molécula, ¿no? Este, en el que a partir de esos resultados se puede, digamos, pasar al siguiente paso que serían los estudios preclínicos en vivo, o de repente empezar los estudios en humanos, pero directamente no se podría tomar una decisión en salud pública, una decisión terapéutica, una recomendación para la terapia de alguna enfermedad, que lamentablemente a veces está pasando ahora con la ivermectina, que salió en su estudio preclínico que puede funcionar, y ya todo el mundo lo está usando como si funcionara, ¿no? Lo que ha hecho más bien es un estudio preclínico, lo que hace es validar, digamos, este, el posible efecto a nivel biológico, pero hay que ver si es que este efecto se cumple en humanos. Entonces, esa sería la implicancia por ahí, ¿no? Que ya, digamos, directamente a partir de estos resultados hay evidencia, y se justifica, que se puedan hacer estudios experimentales o de repente un estudio longitudinal, en el caso nuestro, ¿no? De la gastritis y la altura. Luego, el valor teórico. El valor teórico es un poco lo que a veces se ve también en el planteamiento del problema, que es el vacío del conocimiento a llenar. Por ejemplo, si nosotros al final descubrimos que si hay asociación entre gastritis y altura, estaríamos de repente llenando o dándole fuerza a una hipótesis de que en el Perú, los pacientes peruanos andinos también son susceptibles a sufrir gastritis por la altura, ¿no? Pero eso a partir de un estudio transversal es difícil de saber. Tendríamos que hacer un estudio longitudinal, un estudio de cohortes, ¿no? Entonces, ahí de repente se podría justificar. En esa parte se estaría un poco dando soporte a esta hipótesis. Y la utilidad metodológica, que es que los métodos que se han usado, ustedes saben pues que la característica de cualquier metodología en cualquier trabajo de investigación es que sea replicable, es decir, tiene que ser redactado de una forma que sea replicable. Por lo tanto, si se está dando una nueva metodología, se está evaluando unos nuevos, este, unos nuevos test, si se está evaluando de repente una nueva forma de poder diagnosticar una enfermedad, esto también constituye parte de la justificación, ¿no? o podría constituir parte de la justificación. Siguiente, por favor. Bien, ahora voy a hacer un pequeño ensayo, ¿no? De cómo podría ser cada una de las partes. Como les digo, esto es un poco más subjetivo que el planteamiento, ¿no? Esto, esta parte de justificación depende, obviamente, de quién les vaya a revisar, quién les vaya a pedir. Obviamente, quien les vaya a revisar la investigación va a buscar que la investigación tenga un impacto, ¿no? Que la investigación no sea por las puras, por así decirlo. Y esto es importante que quede claro. A veces el interés está en el beneficio de la población, que siempre debería estar ahí, ¿no? Pero a veces también está en, digamos, mejorar ciertos métodos, mejorar procesos de laboratorio, en encontrar o en justificar, de repente, por ahí, encontrar los pasos necesarios para poder realizar un estudio clínico, o un estudio longitudinal, ¿no? O lo que sería un estudio de, para hacer un estudio, para saber qué moléculas empezar a probar, por ejemplo, ahora contra el COVID-19, está, hay como una carrera para ver qué fármaco funciona. Y ya a veces ya no saben qué probar, están que agarran por ahí de todo. Hay estudios que hacen un análisis incílico, o sea, en bioinformática, de un montón de moléculas, este, de un montón de moléculas que pueden tener algún efecto farmacológico, y a partir de ese análisis incílico, puede salir un, un, este, uno que sí tiene potencial, ¿no? Y entonces, ahí se justifica el paso a un estudio, este, in vitro, o un estudio en vivo, ¿no? Que podría, digamos, en su futuro, si es que sale positivo, justificar la realización de pruebas en humanos, Los ensayos clínicos, que si salen bien, podría constituir en un tratamiento, ¿no? Pero estos son todos los pasos necesarios, digamos, hasta que esto pueda ocurrir. Por lo tanto, a veces el interés está por ahí también, ¿no? Entonces, es importante desarrollar de repente también esa parte. Como, pero si es una investigación en salud pública, quizás, en la que se quiere ver, por ejemplo, la eficacia de las mascarillas, o la eficacia de los protectores faciales, de la, de las, estos máscaras como de soldador, que, que a veces están pidiendo, eh, ya, ahí va a otro nivel, ¿no? Y lo que uno buscaría es, de repente, que el estudio tenga validez interna, que el estudio tenga aplicabilidad, ¿no? O sea, justificar que el hecho de que se está haciendo con personas, eh, a partir de las cuales se podrían extrapolar los resultados al resto de la población, ¿no? Esto es, como les digo, mucho más variable y depende del problema que cada uno vaya a hacer. En el caso del problema que estamos viendo, ¿no? Lo que es conveniencia, podría argumentarse un poco esto, ¿no? Que la investigación es conveniente porque, eh, Perú es uno de los pocos países, eh, de todo el mundo, que tiene gran parte de su población viviendo a gran altura, ¿no? Y en realidad hay muy poca investigación sobre la medicina o la fisiología, eh, de los peruanos a gran altura, o sea, de fisiología hay investigación, pero no se ha trasladado a algo clínico, ¿no? O sea, todavía hay dudas sobre el manejo de pacientes con enfermedad renal crónica en altura, hay dudas sobre los pacientes en UCI en altura, hay dudas del manejo sobre los pacientes con anemia en altura, porque ustedes saben que la 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 hemoglobina, pues es diferente, suele aumentar por la adaptación fisiológica, hay dudas incluso sobre el punto de corte de saturación, ¿no? Se pone el punto de corte de 92 para considerar un paciente que, que no está, que está, digamos, desaturando por COVID, siendo que en altura a veces, en muchos lugares, los, los pacientes que no tienen una enfermedad, este, neumológicas, podrían incluso saturar menos en algunos casos, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien, no tenemos muy bien caracterizada nuestra población, ¿no? Y por ahí podría, este, argumentarse esta parte de la conveniencia, ¿no? Luego lo que es la relevancia social, esto es quizás un poco más fácil porque es trasladar directamente, este, qué beneficio va a tener la población de nuestra investigación, y eso es quizás todos los que hagamos investigación debemos pensar en esto, ya sea que no se puede incluso directamente, al menos indirectamente, tratar de enlazar cuál sería el impacto en la población, por ejemplo, la gastritis es una enfermedad que impacta sobre la calidad de vida, también sobre la calidad mental, emocional de vida, ¿no? Este, los, las personas, hay un estudio que muestra que los, los adolescentes con gastritis tienen problemas emocionales, ¿no? Y además la gastritis es un factor de riesgo para otras enfermedades, como puede ser, este, una úlcera de repente por ahí, que incluso puede ser mortal, entonces ahí se puede, este, digamos, la población de gran altura se podría beneficiar, a partir de que si es que de verdad la vivienda en la cultura es un factor de riesgo para gastritis, podrían tomarse algunas medidas, y eso nos lleva al siguiente punto, que es las implicaciones prácticas, ¿no? A partir de estos resultados, ¿qué implicación práctica se podría tomar? Bueno, directamente se podría justificar el, el hecho de hacer estudios longitudinales, pero se podría ya pensar en de repente, este, empezar a hacer una vigilancia de gastritis crónica en población de altura, ¿no? Este, de repente tener un poco más de atención con los factores de riesgo, así como tenemos en consideración a las personas que viven en zonas rurales para EPIT o enfermedades pulmonares intersticiales difusas por el uso de, este, por ejemplo, leñas, ¿no? Al cocinar que causan una, una fibrosis pulmonar, también con, con, con la gastritis, ¿no? Podría ser, podría ser. Ese es justamente lo que nosotros argumentamos para ser más atractiva y justificar nuestra investigación. Siguiente, por favor. Bueno, lo que es el valor teórico, acá es un poco, no tanto repetirlo del planteamiento del problema, ¿no? Sino más bien, este, tratar de desarrollar la parte en la que nosotros vamos a poder argumentar una, eh, una hipótesis, ¿no? En este caso, se menciona, pues, lo que les mencioné en la parte del planteamiento, ¿no? Que una estimulación vagal producida por la hipoxia crónica genera una hiperciclación de ácido clorhídrico, lo cual lleva a una inflamación de la mucosa gástrica, pero esos hallazgos han sido supuestos o digamos extrapolados a partir de análisis de muestras patológicas en población del Tíbet, que es otra población de altura, pero no ha sido hecho en población peruana. Por lo tanto, podría que sea así o podría de repente que no sea así, ¿no? Justamente los resultados van a poder dar pie o no dar pie a esta hipótesis, ¿no? Y la utilidad metodológica que sería este en este caso, bueno, se va a hacer el uso de datos secundarios y se va a hacer un autorreporta de la enfermedad, porque la gastritis como tal con endoscopía es muy difícil de medir en poblaciones grandes. Tendríamos que buscar los registros de endoscopía y los reportes, si bien son subjetivos, ¿no? Porque es lo que una persona te dice y obviamente esta persona puede, si bien acordarse o no acordarse de que le han diagnosticado la enfermedad, hay estudios que mencionan que podría tener cierta validez en el caso de enfermedades que son crónicas, ¿no? Porque son enfermedades, digamos, con las que uno convive y ya tiene un diagnóstico más o menos claro. Esto es cierto que también depende de qué tanto acceso tengan las personas a un servicio de salud. Si está solamente en una posta y de repente por ahí alguien o la técnica o por ahí alguien le dijo que tiene gastritis, esto ahí se va a ver un sesgo, ¿no? Pero si tienen acceso a un servicio de salud en que la han podido hacer endoscopía y diagnosticado gastritis con endoscopía, entonces este autorreporte sí tiene cierta validez, ¿no? Entonces ahí más o menos estaría el aporte metodológico, el uso del autorreporte para hacer un tamizaje de enfermedades. Entonces hay estudios, como les digo, que han evaluado que los autorreportes pueden funcionar en algunas enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas, ¿no? Bien, siguiente. Y bueno, eso es todo, chicos, con lo que, en lo que respecta a estos dos temas. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Sí, chicos, pueden usar el micro si es que tienen alguna duda o si no pueden redactarlo, si es que son más tímidos. Adelante, Jampier. Doctor, buenas noches. Mi consulta era sobre cuáles son las páginas, internet o los lugares donde nosotros podemos buscar los datos de prevalencia, de incidencia de enfermedades, tanto a nivel internacional como a nivel local y quizás que estamos en una población determinada a nivel regional. Gracias, Jampier. Bueno, es una buena pregunta. En realidad, si son enfermedades, digamos, de importancia, ¿no? Que son, digamos, vigiladas por ciertos organismos. Por ejemplo, ahí ustedes conocen que hay enfermedades que se tienen que reportar, de las cuales el MINSA hace vigilancia epidemiológica. Es fácil sacar las estadísticas del MINSA. Generalmente, estas mismas enfermedades también son vigiladas por la OMS, que prepara reportes de datos anuales. El CDC de Estados Unidos también suele tener datos epidemiológicos. En el caso, por ejemplo, ahora de COVID hay muchas páginas, como por ejemplo la Universidad de Johns Hopkins. La misma OMS, que es, digamos, la fuente más oficial que podríamos tener, depende de cada enfermedad en realidad, ¿no? Hay enfermedades de las que no se hace vigilancia epidemiológica, en las que hay que buscar reportes de prevalencias más locales, ¿no? Por ejemplo, enfermedades parasitarias, estudios de enfermedades parasitarias, así a nivel macro, como que no hay mucho. Entonces, la mayoría de prevalencias que podemos manejar, por ejemplo, enteroviasis, no de todas las enfermedades parasitarias, quiero decir, sobre todo, sobre enteroviasis. Lo digo porque hace un tiempo quise hacer un trabajo también sobre ello, y era difícil encontrar prevalencias de enteroviasis a nivel poblacional. Más que todo, eran a nivel de pequeñas poblaciones. En ese caso, tendríamos que agarrar ahí solo pequeñas poblaciones y por ahí inferir de alguna forma cuál es la carga, digamos, de esta enfermedad, ¿no? Pero como dije, depende mucho de si es que la enfermedad que vamos a buscarle se le hace vigilancia o no, buscar las páginas del OMS, el OPS, el MINSA, que son, digamos, los que hacen los reportes epidemiológicos formales, ¿no? Sí, doctor, gracias. Y con esto, justamente, tenía casi algo parecido. Ahora, en tiempos de acá del COVID, ¿cuáles son los lugares donde nosotros podemos buscar información un poquito más detallada? Si bien es cierto, el MINSA nos manda una información a través de su página del mapa COVID, al igual que el de la U-Hawk y el S-M-S, pero si queremos buscar poblaciones determinadas, ¿dónde podrían buscar si es que quizás hay una base de datos que está ahí para poder ser extraída? Sí, si hay una base de datos de, no sé, no sé si es datos libres, por ejemplo, la del SINADEF me parece que sí está libre, pero ese es de los fallecidos. Hay datos de los pacientes que hace un tiempo se publicaron, pero me parece que es una muestra, creo que no es la totalidad de los pacientes. Y, este, en realidad, pues está un poco desordenado porque, el, o sea, el CDC, el MINSA, sí tiene los reportes de acuerdo a, de acuerdo a dónde están los pacientes, ¿no? Su residencia. Pero no sé hasta qué punto lo ha publicado. Ahí sí, no, no te podría dar mucho más detalle, ¿no? No, no conozco, habría que averiguar, pero, este, de qué están los datos están, ¿no? Hasta qué punto están compartidos o no, es otro tema. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ahora vamos a esperar un minuto más, porque alguien está escribiendo alguna otra pregunta. ¿Cuál es el siguiente tema, Susan? En la siguiente sesión. Voy a empezar a revisar el calendario. Creo que era objetivos e hipótesis. Ah, ya. Ah, ya, ya. Tenemos una pregunta más antes. ¿La puedes ver o te la leo? Ah, léamela, por favor. Ok. Saray Chávez pregunta, ¿en tiempos de pandemia, ¿qué estudios serían factibles de hacer en caso de medicina en altura? ¿En caso de medicina qué? En casos de medicina en altura, de manera no potencial, por cierto. Ah, ya. Ah, este, bueno, lo que es, los estudios que se podrían realizar de manera no presencial, ahorita serían, principalmente sobre los datos de vigilancia, como los que mencionó Jean-Pierre, o si no, sobre, este, temas de salud pública, ¿no? Es un poco más difícil quizás ver la parte clínica, eso implicaría una revisión de historias clínicas, ¿no? Este, de repente, contacto directo con pacientes, que podría ser viable si es que alguien del grupo de investigación tiene acceso, ¿no? a ya sea los pacientes o las historias. Si no, se puede trabajar con datos que estén disponibles sobre las curvas de contagio, los fallecidos, de acuerdo a la temporalidad y de acuerdo a la región. Con respecto a la altura, se hablaba mucho, esto es algo que también está como que cambiando mucho, pero me llamó mucho la atención, el hecho de que hace no mucho se hablaba de que la altura era un factor protector, que la altura te protegía, ¿no? Que no había muchos, porque al parecer, pues, no se había disparado en ciudades de altura los contagios como CIS lo habían hecho en la costa, ¿no? Pero ahora vemos que muchas ciudades de la Sierra Arequipa, Cusco, están, este, sufriendo mucho ya los, los, este, los estragos del COVID, precisamente, porque en un tiempo, hubo un tiempo en el que se, se mencionaba, pues, de que la altura como que protector y eso, ustedes saben, pues, que a veces la gente cuando no está muy acostumbrada a cuarentena, y me incluyo todos, creo que nadie está acostumbrado a esto, este, escucha información que puede ser un poco fácil de tergiversar, decir, ah, ya, la altura me protege y salgo, ¿no? Y de ahí abrieron el aeropuerto y como que se relajaron las medidas y ahora, pues, está pasando lo que está pasando, ¿no? De repente, ver el impacto de esa malinterpretación de la información podría ser medida seguramente a través de encuestas, encuestas virtuales, esa sería una de las herramientas, o si, ¿no? Como les digo, pues, los manejos de los datos de vigilancia, ¿no? La vigilancia de las muertes, de los fallecidos, la vigilancia de la prevalencia de otras enfermedades, ¿no? La vigilancia de los casos nuevos reportados de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la zona, ¿no? Y en lo que es altura, es bien difícil ahora ver el efecto de la altura sobre la, sobre el contagio en sí mismo, ¿no? Es, es bien difícil porque depende de muchos otros factores casi imposibles ahorita de poder medir. De repente, en un futuro sí se pueda moldear algún modelo, vale la redundancia, pero ahora es un poco difícil, este, poder discernir si es que lo que está pasando, si es que en algún momento alguna ciudad que está en altura no dispara sus contagios por la altura o porque no han relajado sus medidas, ¿no? Y cuando dispara los contagios es porque han relajado las medidas y la altura que tanto habría protegido es un poco difícil saber eso, ¿no? Pero, por ahí sí se lee un poco los estudios sobre altura y COVID, se puede dar alguna, alguna propuesta, ¿no? En realidad, la mayoría de estudios hechos son estudios ecológicos, lo que hacen es ver las prevalencias de contagio en altura y en ciudades de altura y en ciudades de no altura con más o menos similar este, nivel de acatamiento de las medidas de prevención y uno podría inferir de que sí, pues, este, esta ciudad de altura tuvo menos contagios, ¿no? Y sus indicadores de acatamiento, digamos, de las medidas de prevención son similares a la de esta ciudad de no altura que sí tuvo un disparo de contagios. Entonces, podría inferirse de que no, que la altura protege, pero eso es, este, en los estudios ecológicos no se puede hacer estas inferencias de causalidad, ¿no? No podemos atribuir en la altura la responsabilidad de que no se den disparar los contagios porque no hay, en los estudios ecológicos por definición, no hay una relación causa-efecto. Para hacer una relación causa-efecto debería que hacer un estudio quizás cohortes que es un poco más complicado hacer en esta situación, pues, ¿no? Gracias, Dante. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Creo que no hay más preguntas por ahora. Entonces, agradecemos Dante por haberse dado un tiempo para dar esta sesión de Blue y gracias de nuevo, te podemos contar contigo. ¿Alguna otra cosa que hayan, Claudia? Muchas gracias Dante por tu apoyo en las ponencias que hemos tenido a lo largo de hoy. Esperamos contar contigo para las siguientes ponencias. Claro, será un gusto. Gracias por la invitación, Claudia, Susan, gracias a los chicos por participar y hasta la próxima. Cuídense. Gracias, chicos. Gracias, Dante. Un día de paso de lista final y va a estar habilitada unos minutos. Gracias. Gracias.